Visitamos al Jardín Huellitas, compartimos actividades de la Salita de Dos Años, Leoncitos. Bueno, hoy en Salita de Dos, Roxana, estuvimos trabajando todo lo que es con la expresión, a través de lo que es la puesta de títeres, que si bien la seño ya comenzó desde hace unos días a trabajar todo lo que es cuento, hoy la idea era proponer que los chicos puedan realizar esa expresión y puedan a través del cuento que le iba relatando la seño, que ellas puedan ir mostrando o haciendo ciertas mímicas que era lo que le indicaba la seño a través de canciones. ¿Tiene que ver, perdón, con la estimulación artística? Exactamente, esto tiene que ver con la estimulación artística, tratar de que nuestros niños se expresen a través de todo lo que es verbal o aparte a ellos por ahí les cuesta todavía el lenguaje, entonces la idea es, como recién estamos iniciando este periodo, que ellos puedan soltarse, que pierdan esa cierta timidez que por ahí pueden llegar a traer, así que nosotros estamos felices porque ellos se prenden con la actividad y se animan a formar parte de ese cuento que les narra la seña. No solo actividad artística, hoy vimos algo de actividad física también. Sí, también ya comenzamos con la actividad física, que es una actividad que a ellos les encanta realizar, ya que estimula todo lo que es la parte motriz. Siempre tratamos de buscar algo que sea novedoso o innovador, bueno, en este caso siempre comenzamos de a poquito. Y bueno, la idea de mostrarle hoy se armó un circuito, un pequeño circuito, para que los chicos puedan ir soltando obstáculos y de esta forma vamos trabajando siempre de a poquito todo lo que es el movimiento. ¿Qué pretenden de esta salita de dos, de estos leoncitos? Bueno, de esta salita de dos se pretende que ellos puedan adquirir cierta autonomía, que aprendan a sociabilizar, que es muy importante en esta edad. Siempre nosotros decimos que es muy difícil, casi la mayoría de nuestros chicos son hijos únicos y siempre resulta difícil compartir, bueno, la idea en el jardín es que ellos puedan aprender a estar con otros chicos, que puedan compartir, que disfruten de la compañía, de esos compañeritos de al lado y que puedan aprender a convivir, eso es lo más importante. ¡Suscríbete al canal!